Leonard Albert, cantante y compositor estadounidense, mejor conocido como Lenny Kravitz, nació en Nueva York el 26 de mayo de 1964. Con un estilo retro y con el don de tocar varios instrumentos, incorpora elementos del blues, rock, soul, funk, hard rock y algunos otros a sus composiciones musicales. Además, ha encontrado inspiración en grandes rockeros como Led Zeppelin, Queen, Jimi Hendrix, Steve Wonder y Kiss. Podemos escucharlo en canciones como Are You Gonna Go My Way o If I Could Fall In Love, con el que recibió su sexta nominación a los Grammy en 2004. También considerado el camaleón del rock por sus variados cambios de look, Lenny Kravitz está posicionado en el lugar 93 de los 100 mejores del hard rock y ha vendido cerca de 30 millones de discos en todo el mundo. Actualmente lo podemos ver en el cine por su reciente aparición en la película The Hunger Games o Los Juegos del Hambre, interpretando a Cina y se espera que para el 23 de noviembre de 2013 retome su papel para la saga de la misma cinta. Fernando Soler, gran actor y director cinematográfico mexicano, originario de Saltillo, Coahuila, nació el 24 de mayo de 1896. Descendiente de una familia de artistas, se convirtió en uno de los grandes de la época del cine de oro mexicano. Debutó con la película Chucho el Roto, de Gabriel Soria, en 1934, abriéndose puertas al mundo de la interpretación. Para 1940 se hizo acreedor de un premio como mejor actor por la cinta Pobre Diablo. Fernando Soler destacó por su naturalidad a la hora de interpretar. Además, adaptaba su físico a los personajes que le tocaba desarrollar. A comienzos de los años 60 estuvo en España donde recibió la perla del Cantábrico del Festival de San Sebastián por su participación en la cinta El Pueblito de Emilio Fernández. Lamentablemente, falleció el 24 de octubre de 1979. Gracias por ver el video.